Él es Leonardo Contreras Pinzón, un apasionado por la poesía que en cada uno de sus versos expresa letras que salen de su corazón. Yo soy poeta altruista, como nunca quiero dejarlo ser. El poeta altruista es aquel que sirve sin sinónimo de lucro, que enseña sin sinónimo de lucro, sin dinero, solo por vocación, por amor. Yo le escribo al amor, a la vida, al racismo, a mi madre le he escrito muchos poemas. Leonardo además asegura que en la ciudad hacen falta espacios para la poesía. Me gustaría que en Barranca Bermeja hubiera un lugar donde se hiciera la Feria del Libro, una sala o un sitio donde se hiciera la Feria del Libro, vinieran expositores, escritores y poetas de otras partes, porque da vergüenza que una Feria del Libro en Barranca se haga en la calle. Libros por un lado y libros por el otro, no hay orden, no hay lógica. Este apasionado que le escriben cada una de sus letras al amor, dejó ver en una de sus poesías la magia que en la misma transmite. Palpo de tus manos la pasión del viento, beso de tu boca la fruta más fresca, veo el horizonte inclinarse a mi derecha y en el arco iris apareces tú. Siento que tu voz me llama de noche, el silencio me lo enseña tu mirada, suave brisa tocó tu ventana, de mil maneras te quisiera amar. Paso por tu calle y te quiero ver a ti, la prudencia que escondo enloquece tu alma, con harapos me visto para no llamar la atención, suave brisa cantó a tu ventana, a montón la canción desesperada. Leonardo está a la espera de la publicación de uno de sus libros por parte de una editorial cubana.